Y después que sigue Ante la corrupción y la violencia Con la impotencia del que carece de medios Para evitar la tragedia Mientras olas de muerte y dolor amenazan con hundir nuestra vida En el fango formado en siglos de miseria Hay voces que desesperadamente intentan animarnos A continuar luchando sin olvidar lo que ha sucedido a nuestros amigos A compañeros o familiares Que se han ido en su intento de cambiar el rumbo Y volver a la senda de las buenas costumbres El respeto, la justicia, el orden, el amor a nosotros mismos Echos llegan del pasado con sus gritos Animando a los valientes A los que aman a su patria, a su familia Con el fuego de quien sabe que es mejor morir de pie que vivir de rodillas Bien que lo experimentaron en carne propia Sin que hubiese un reconocimiento a su sacrificio Sin que exista un monumento, una placa Un recuerdo De todos aquellos que se fueron el enanonimato En una multitud de seres que fueron masacrados sin piedad Asesinados a sangre fría con el cobarde comportamiento De gobernantes temerosos de perder el control Con la cooperación de los mercenarios de la muerte Que no tuvieron consideración alguna De aquellos que buscaban la redención de su patria No requerimos de invasiones extranjeras Nuestros líderes y sus mercenarios son protagonistas constantes En una historia de traiciones y vergüenza Donde los valientes mueren Los ideales se borran Las leyes se pesotean Y se hace escarnio de la justicia Mientras los cobardes venden tierras Para comprar armas Los años han pasado Y no han mejorado las cosas Por el contrario Tal parece Que no dio resultado a asesinar a esos jóvenes Se sigue masacrando A los que levantan la voz A los que reclaman justicia Mientras se deja Que impunemente los criminales se adueñen De los espacios que otrora fueron Emblema De un país libre De un país Más feliz ¿Qué sigue? ¿Qué más harán esas fuerzas malignas Para acabar Con los bastiones de la justicia? Mientras se roban cuanto pueden Se burlan de las leyes Se jactan de ser Los poderosos Los que ostentan posiciones Se afianzan en los altos puestos Con su ignorancia presumida Su prepotencia fascista Expuesta Sin vergüenza alguna Lástima de tiempo y espacio En un país donde la vida no se respeta Y no se aprendió de los errores Donde se perdieron los legítimos reclamos En el laberinto formado Por los corruptos señores de mierda Que vendieron su país y sus valores Lástima de lucha y de tantas muertes sin remedio Sin remedio perdidas En la indiferencia de un pueblo Que se acostumbró a servir y agachar la cabeza Muchas veces por miedo Otras El valor lo trocaron Por adicciones Conveniencia Esa es la gran tragedia El perder la conciencia de lo que se es Y de lo que se ha perdido Cómo se ha transferido De ser humano A un robot Obediente al mandato De los medios masivos Al brillo de lo superfluo A la influencia de drogas y alcohol Del sexo inducido Y al dinero mal habido De nada sirve Saber o entender De qué se trata esta forma de vida Si no le sacas provecho se dicen Y cada quien juega sus cartas De acuerdo a la conveniencia Y les vale madre Si hay muerte o injusticia En lo que hacen Siempre y cuando las ganancias sean buenas Lo demás no les importa Según su filosofía Se advierte que no hay ningún propósito De enmienda ¿Para qué? Las cosas están como les gusta El más fuerte se chinga al débil El más tranza es el que se pone al frente La patria no existe La patria no existe más que como una leyenda No hay ninguna forma de triunfar que las tranzas Los que opinan diferente son pendejos sin remedio Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba En las luchas de los pobres son para idealistas y locos Aquí se logran objetivos con determinación Y sin respeto a las leyes o reglas Eso se inventó para controlar a los que no tienen agallas Para ganar en este mundo donde siempre ha existido La ley de los más fuertes Vaya qué manera de pensar Y después ¿Qué sigue? Hemos de seguir el mismo camino Mal destino nos aguarda Esta forma de vivir Es la de quien no ama la vida De quien tiene un culto a la muerte Propone la destrucción masiva Ha perdido la cordura La alterada conducta puede calificarse de psicopatía Aun cuando se crea Que hay mucho desierto en lo que se afirma No nos engañemos Aquello que nos destruye no puede ser bueno Por más que lo repitan miles o millones de veces No puede convertirse en acierto Un error aun cuando muchos lo estén apoyando Esas ideas y las consecuencias las podemos notar En el incremento de violencia, de corrupción y muerte En asesinatos masivos En la impunidad con la que se cometen actos vergonzosos Delitos que debieran ser sancionados Es tiempo de recapacitar De tener nuestra marcha a la muerte, a la corrupción A un destino amargo que podemos convertirlo en algo digno En algo que nos haga sentir bien como hombres Que muestre que somos seres racionales Capaces de crear cosas buenas Alcanzar grandes objetivos Brindarnos la oportunidad de vivir en paz Con justicia, libertad, felicidad Compartiendo y esmerándonos en hacer lo mejor Cualquiera que sea nuestra actividad Cierto que la vida es corta Pero es mejor disfrutarla Al dar lo mejor de nosotros mismos Ver que los seres que amamos sonríen Gozan Tienen la oportunidad De lograr sus sueños En el estudio O en cualquier profesión En las artes En el campo o en la ciudad Sintiendo la hermandad De todos los hombres En un mundo donde la vida Ha fructificado Y no tenemos derecho A exterminarla Algo que es tan valioso Tan magnífico Algunas veces Les haría que al despertar Las cosas que han sucedido Fueran solo una pesadilla Que termina con el amanecer Con la luz del sol Se abriera una puerta A una realidad distinta Donde puedo caminar seguro Por cualquier lugar Y donde puedo encontrar Aquellos que se fueron Sin darles tiempo A disfrutar de la belleza del mundo Sin tener la fortuna De amar Y formar una familia Quisiera Ver que la gente Se saluda como En antaño Confiando en los otros Donde la palabra es suficiente Para establecer un compromiso Y cumplirlo Quisiera En el último de los casos Perder la memoria Y hundirme En esas historias Que algunas veces Nacen En mi fantasía Volar en la imaginación Sin límites Para llegar al sitio Donde no existen Los mercenarios Los señores de la guerra Los que especulan Con el dolor y la muerte Quisiera llegar Al lugar donde la suerte No es necesaria Porque hay un ambiente Propicio Para realizar los proyectos De belleza y vida De alegría De amor En su máxima expresión Quisiera encontrar La fórmula Para inspirar Respeto y unión Para regalar al mundo La posibilidad De alcanzar Los altos ideales De igualdad De legalidad Y fraternidad Favorecer el desarrollo Encontrando El apoyo De una sociedad Donde los líderes Han comprendido Que su papel Es dirigir Por buen rumbo A quienes Les han elegido Y que no requieren De la violencia O de mentiras Cuando tienen La intención De hacer lo correcto Y entienden Que su poder Radica En la unión Y el trabajo De todos Si creyéramos En Dios Con una fe A toda prueba Entonces Las cosas Tal vez Podrían cambiar Pero nuestra locura Alcanza Para afirmar Que todo Lo que existe Desde el principio De los tiempos Surgió De la nada Que todo Que todo Es producto De la combinación Química De la fusión De la energía O de la interpretación De nuestras propias Fantasías Que hacen De algo Que no existe Y que se adapte Y que se adapte A nuestro capricho Hemos llegado Al punto De olvidar Nuestro proyecto De vida Para encadenarnos A una demencia Masiva Que permite Que sea El mercado La economía La que marque El rumbo Y sean Los señores Ambiciosos En el poder Los que Lideren Al mundo Sin poseer El grado De sabiduría Necesaria Para entender La O Por lo redondo Como decían Los abuelos De nada Ha servido Que nos afanemos En comprender Las leyes Del universo En descubrir Las fórmulas Químicas De la naturaleza La transformación De la energía En la materia El increíble Funcionamiento De los cuerpos De las leyes Que controlan El cosmos Desde la interpretación Física Y química O crear cosas Que nos sorprenden Cada día Al inventar Aquello Que puede regalar Comodidad Placer Salud O diversión Porque en el fondo Seguimos con la misma Posición egoísta Con la distorsionada Visión De quien confunde Los términos De la vida Y la convierten En una obra Donde la tragedia Demora los sueños Donde nos condena A la miseria Moral A la desintegración Del hombre Que no encuentra La forma De escapar De un pantano Que nosotros mismos Creamos Y que le decimos Mercado Donde todo se compra Y todo se vende Si pensáramos Continuamente En lo magnífico Que es vivir En un mundo Donde existe Tanta belleza En lo efímero De nuestra existencia En lo valioso De la vida Por darnos la oportunidad De dar y recibir De crear belleza De regalar Nuestras mejores obras De compartir La felicidad Con quienes amamos Cantar Bailar Enfrentar Los retos unidos Sentir Que somos Navegantes En una nave Que viaja Por un universo De dimensiones Incomprensibles Con misterios Y sorpresas Que hacen Interesante El trayecto Que tenemos Que tenemos La posibilidad De disfrutar De los colores Sabores Aromas Texturas Escenarios Sonidos Diferenciar Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que es frío O caliente Lo que está cerca O lejos La sombra Y la luz Y en nuestros pensamientos Hacer nuevos proyectos Con total libertad De tal modo Que podemos sentirnos Felices De ser lo que somos Un grupo De seres Capaces De tomar Conciencia De lo que existe Y ha existido De transformar La materia Y convertirla En obras de arte En todos los campos Demostrando Que somos dignos De poseer Tantas facultades De haber sido Invitados A esta fiesta De la vida Sin haber hecho Mérito alguno Para merecerlo Podemos hacerlo Vencernos A nosotros mismos Es la más difícil Tarea Pero es posible Cuando se tiene La voluntad Inquebrantable De hacerlo Hay suficientes Pruebas De ello Hay quienes Alcanzaron El grado De iluminación Que se requiere Para dar A sus obras La belleza Y entregarlas Sin condición Que han creado Solo con el objetivo De mejorar Las cosas Que se han dedicado A aliviar El dolor A facilitar El camino A regalar felicidad Con sus actos Con sus talentos En la música En la música En el canto En el genio De su trabajo En sus inventos En inmensas obras De ingeniería De arquitectura De laboratorio En cualquier En cualquier campo En suma Para el bienestar Y en pro De la vida Sin atender Al desconsiderado Actuar De quienes Especulan Comercian Compran Y venden En un mercado Corrumpido Con la ambición Y pretensiones Más bajas Y después Que sigue Es la pregunta Que nos tenemos Que hacer Cada día Cada instante En que tomamos Una decisión Para bien O para mal Porque eso Despierta La conciencia Nos hace Recapacitar Sobre las consecuencias Y nos enfrenta A la realidad En que todos Somos responsables De lo que sucede Y ha de suceder Que nuestros actos Hoy determinan Cómo hemos De vivir mañana Y que la vida Se termina Demasiado pronto Para gastarla Haciendo daño O tirarla Al basurero Cuando Se tiene La posibilidad De hacer algo Que valga la pena Y de lo cual Nos podamos Sentir satisfechos Conscientes De que somos Un conjunto De seres Que comparten Los mismos Tiempos Y espacios Los mismos Elementos El mismo Planeta En el inmenso Cosmos Si podemos Lograrlo Les aseguro Que lo que siga Ha de ser mejor Hasta la vista Que la pasen Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias!